Y es que estoy loco por ti Mi mundo está sin luz Si me faltas tú Parece ley Que estés en mí Mi más valioso calisma A veces bien A veces mal Si el día es gris Tú lo sabes pintar de azul Me das vida a mi piel Y es que estoy loco por ti Mi mundo está sin luz Si me faltas tú Es que estoy loco por ti No existe tanto amor Si me faltas tú Tú eres el no Yo soy el sí Con tanto amor Es fácil discutir Con lo que da El resto queda atrás Hasta olvidar Hasta olvidar que es necesario Respirar Respirar Me das vida a mi piel Es que estoy loco por ti Es que estoy loco por ti Tan loco por ti Tan loco por ti Si me faltas tú Hoy me quema Hoy me quema el deseo Me das vida a mi piel Me das vida a mi piel Y es que estoy loco por ti Mi mundo está sin luz Si me faltas tú Si me faltas tú Y es que estoy loco por ti No existe tanto amor No existe tanto amor Si me faltas tú No existe tanto amor Si me faltas tú Estoy loco por ti Tan loco por ti Si me faltas tú Es que estoy loco por ti Tan loco por ti Tan loco por ti Tan solo Tan loco por ti